Guachipato goleó por 4 a 0 a Universidad de Chile en un partido donde los azules se vieron irreconocibles y sometidos a un interesante juego colectivo de los locales, que aprovecharon el curioso planteamiento técnico de Sebastián Miranda en Talcahuano. Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol donde podrás encontrar las estadísticas en vivo y noticias de tus equipos favoritos. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Este video llega gracias a OneXVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Y es que el técnico de los azules se decidió por parar un once alternativo con el objetivo de guardar a sus titulares para la vuelta de las semifinales de Copa Chile anti Unión Española. Ante el poco rodaje del equipo, los de la octava región supieron cómo golpear a sus rivales. Con este resultado, Universidad de Chile no termina de escaparse del fondo de la tabla y se mantiene en décimo tercer puesto con 30 puntos. Por su parte, Huachipato queda en el puesto 12 con 35 unidades. Con este escenario no corre riesgo de descender a primera aven y tampoco tiene chances de clasificar alguna Copa Internacional. Los dirigidos por Mario Salas tendrán su último partido de la temporada el sábado 5 de noviembre visitando a Palestino a las 12.30 horas. En el mismo horario, Universidad de Chile recibirá Cobresal.